Hola, puchica gente, puchica, puchica va, mire, sopita de pollo con chipilín, ve, y ustedes que van a almorzar, yo si tengo hambre gente, hoy si, buen provecho, vamos a comer mis amores. ¿Qué creen? Ya estamos sembrando, está, digo está porque estamos, no, él siembra, y los pollos se están comiendo la siembra, así que nos tenemos que inventar algo para que no anden en el área donde sembramos. Está bueno esto usted, el chipilín le da buen toque a la sopa, y vos decís, no, no le eches chipilín, pero para tomárselo así va, no te gusta el chipilín en la sopa. Si es poquito lo que le he puesto. Me gusta la sopa de huevo. ¿Quién te entiende a vos? Se puso frío, pero creo que del sábado para allá va a estar caliente la cosa. Yo, que quiero dejar la tortilla, y la mente que no me colabora gente. Yo queriendo dejar la tortilla, no se puede. El área de la carne hay que dejarle a los cipotes porque ellos huesos no les gustan. Esos cipotes quiere ganas. Aquí a Lala le tengo que colar la sopa, y le tengo que poner pedacitos de queso y la tortilla en pedacitos, porque si no es niño no come. Pero le voy a colar la vitamina ya va en la sopa, pensándolo bien va, porque uno se pone a decirle a los hijos, vaya comas de la verdura. Y no tiene sentido porque ya la sopa ya tiene la vitamina de las verduras, va que no tiene sentido. Si te pones a pensar, ¿para qué exigirle a los bichos que se coman los vegetales? No tiene sentido, pero bueno. Emily, saluditos hermosas, bienvenidas a su casa, gracias por suscribirse. Ángel, Ricardo, saluditos, bien, gracias a Dios aquí comiendo. Pues miren, ahorita que está frío, gente, a lo más el caldito. Y va a llover supuestamente ahorita, te dije a las 11. Nada, ¿dónde está tu teléfono? Aquí está. Vamos a ver el weather. Lleve, se caiga el cielo y truene, lo único que tú quieres es que yo te traiga el weather. Llevió para el naranja. No, hombre, si a la una hay 65% de lluvia, gente. A las 3 de la tarde tenemos 55%, cerramos hasta las 9 de la noche con un 75, hasta las 11 de la noche, perdón, con un 60% de agua. Híjuela. Sonido de la cosa. Pero las plantas necesitan agua ahorita. Gladys, saluditos hermosa. Saludito. Gracias. Ana Cristina, saluditos. ¿De dónde soy? Del Salvador. Mauricio García, saluditos. Estoy mirando que están viniendo bastantes hombres por aquí, ¿usted? ¿Qué había pasado por allí? La mayoría de veces las mujeres me decían hola, hola. Hoy estoy viendo que bastantes hombres están viniendo. Gloria a Dios, ¿vea? Gloria a Dios. Estoy haciendo tortillas, gente, pero me van a quemar. No me ven ustedes ahí. Le damos vuelta a la cámara. A ver si miran por ahí. Ni modo, es así toca, niña. Comer y trabajar, comer y trabajar. A las madres a veces así nos toca. Y esta gente nos valoran. A ver, la gente de la casa no quiere valorar el trabajo que uno hace. Mire, que tiene que estar comiendo, tragando y apalmeando, ve, torteando, decimos ahí en El Salvador. Ajá. Rápido, si hace tarde. Rapidín. Lleves, se caiga el cielo y truena, el único que tú quieres. ¿Saben de qué tengo ganas de comer, gente? Tengo ganas de comer torrejas. Si quieres vas a ver si me hayas el pan allá en la panadería. Yo lo puedo hacer, pero no, mucho trabajo el pan para las torrejas. Vamos a hacer unas torrejas de lo más fácil. Ahí tengo un poquito de miel que me sobró la otra vez de los nuégados. Con esa miel hacemos las torrejas. De volar, va. Solo batimos el huevo, ve. Y malo, ¿pa' qué te quiero? Lleves, se caiga el cielo y truene. Lo único que tú quieres es que yo te traiga el huevo. Esa sopa me ha quedado perruna, gente. Creo que ya no voy a hacerlo porque ya me cansé. Al hombre voy a poner a tortear ahorita. Puchica, por eso no me gusta hacer tortillas. A mí usted, ¿por qué está jodida la cosa? No, hombre, ya usted, tres tortillas llevo ya, mire el nombre. Tres tortillas, ¿vos? ¿Por dónde me han pasado esas tres tortillas? A mí pues no me gusta tortear. Ángel Ricardo dice, viva El Salvador, así es. El fuego, reyes dignas, saluditos. Hermosa. Pues sí, usted. A mí lo que me gusta es el hueso del pollo. La paturriaca, mira, aquí se huele la paturriaca, ve. La rascadora, ve. Pero yo así no la quería. Se escapó ahí en el fryer. Mala que eres. No, fin, Noel. No le gusta la pata. Finito me salió. De la suidad me salió. No quiere la pata. Soy de Honduras, pero no, pero, ¿qué? Viva El Salvador, dice. Arriba Honduras. Arriba Honduras, gente. Venga, Raquelita, venga, Raquelita. Aquí tenemos una Raquelita, mira. Ni modo, dice. No diga eso. Usted ni modo, ¿qué es eso? A toda hora, a toda hora, a toda hora hay hambre, niña. Aquí toda hora se come. Es hora del almuerzo, obvio, que uno va a comer en el almuerzo. Desayuno, almuerzo y cena. ¿Verdad? O ustedes ven que me conecto cada hora comiendo. ¿Va que no? No. Rascadora, pata de pollo. Ahí está la cosa. Ada, saluditos hasta Texas. Hay que dar bien chupado el hueso, niña. A esta sopa le puse chipilín. Chipilín le da. Estos platos están ahí enlazados en el video este. Me gusta. Si usted vive en Estados Unidos, ahí los puede comprar en el enlace que está en la pantalla de este video. Viera que baratos son y bien buenos salen, miren. Para los hipotes que todos quiebran, digo yo, plástico mejor. No, niña. Cada comida a veces a quebrar un plato. No. Son aptos para el macro, güey. Emily dice, ese caldito. Nada se desperdice aquí. Hasta las tripas del pollo van aquí en la sopa. Todos se aprovechan aquí. Hasta las plumas van aquí, niña. La chorcha. El pico del gallo. ¿Qué les iba a decir? Ya me olvidó. El huevo con frijol es lo más rico. Mira, ayer yo comí huevo duro. Anduví a la carrera ayer. A endurar unos huevos y a comer huevo duro, niña. Porque a veces ahí toca sopita de frijol. A mí me gusta la sopa de frijol recién hecha. Y le bato un huevo indio ahí, miren. Le pico cebolla, le pongo limoncito. Vitamina. Ahí va la pura vitamina hierro. Vitamina C. Sopa que le la levanta, le da energía. Olvídese, niña. No, el buche. Pescuezo. Este pescuezo tiene que quedar bien exprimido. Riquísimo. Así está la cosa por acá con la Gabriela, mire. ¿Ya le quemaron las tortillas, voy? No. Ya le quemé. Santo Espíritu de Dios. Es pecado. Que uno cocine. Y uno deje el hueso hasta con carne. Tienes que sacarle buen provecho al hueso. Dejarlo bien. Bien, ¿cómo se dice la palabra? Bien imprimido. Bien imprimido. Porque si no, olvídese. Santo Espíritu de Dios, mor en mí. Mor en mí. Evelyn, dice señora. Ay, me preguntan mucho esa pregunta, fíjese. Que si me como las gallinas que yo crillo. Pues las gallinas son para comerlas, ¿vea? Pero las mías no se comen. Cuando uno cría gallinas, las cría para la alimentación, ¿vea? Para no andar comprando cosas en la calle. Que uno no sabe cuántas inyecciones le trabaron, ¿vea? Yo las mías no las inyecto, niñas. Son para comer, pero no me las voy a comer. Lo que yo, este... Bueno, depende, va, niñas. Todo depende. Ahorita lo que yo le doy es amor a mis pollos. Amor. Y pues, me encanta levantarme en las mañanas y mirar mis pollos. Me encanta levantarme y ver esa naturaleza. Ver que mis pollos me están esperando. Hasta mi loro me espera, mis perros. Eso es mi pasión, niñas. Fue uno de mis sueños. Y ahora que lo estoy viviendo, no lo creo, ¿verdad? Que yo me levanto y veo mis pollitos. Venga a comer. Y que vienen los pollitos a mí. Eso que me fascina a mí. Que me amen los pollitos. Es que no hay amor tan puro como el de los animales. Entonces, me preguntan mucho que si yo me los como. Y la gente regañándome me dice. Señora, qué feo que usted tiene sus pollos y se los está comiendo. ¿Cómo la gente puede asegurar algo que no es, verdad? Y yo a veces no contesto porque yo digo. Al final la gente que piense lo que quiere, niñas. ¿Verdad? ¿Para qué uno va a andar dando explicaciones, vea? Y pues de repente que yo hago un video que parece que es mi gallina. Pero no es mi gallina. Aquí hay humor también. Entonces, pues la gente no sabe agarrar el humor. Ese es el problema. Alguna gente no sabe agarrar el humor. Evelyn, muchas gracias, hermosa. Yo sé que hay mucha gente que se identifica conmigo en diferentes áreas. Y pues, qué bueno que usted se haya identificado por eso de los animales, mi niña. Qué bueno. Pues chica, usted está terminando la gallina, vos. Ay, no, mira, hoy ya no hay nada, ve. Se acabó la gallina, gente. Mire, el hueso es lo que a mí me gusta, mire. Mira, checámelas, por favor, vos. Vos sabés que anunciaron allí en el Facebook, vos. Que mañana van a estar vendiendo gallinas a 15 dólares, gallinas ponedoras. Por aquí cerca. La hora y todo dejaron, fíjate, y el lugar. A 15 dólares la gallina. Ya grande, papá. Ahí, vete. No es lo mismo porque... No es como que uno los ha criado desde bebé, como los que estoy criando yo. No sabemos si la gente está mintiendo que dice que ponen huevos, y al final no voy a poner huevos. A conseguir una gallina. Sí, bajo. Poner más. Ajá. Es tuyo. Ahí voy. ¡Ay! Hazme un instrumento de tu paz. Un día ya odio lleve yo tu amor. Ya va, niñas. Ya les caigo ahí con el chicle al chisme. ¡Ay! ¡Ay! Oye cómo suenan las campanas. Cuando ustedes oigan que están sonando mis campanitas, es porque hay un gran viento, niñas. Vientazón. Oye, ¿a qué el voz? ¡Sácamelo para afuera, mirá! ¡Sácalo, ve! ¡Va para afuera! ¿Para qué le estás tirando eso ahí, o no le tires huesos? Yo huesos no les doy a ellos. De esos peor, ve. Pues miren, niñas, que en el canal de recetas no me he podido conectar. No he podido, así que al ratín nos conectamos. El techo no. Hasta aquí, digo yo. Hasta aquí, niñas. Y nunca paro de tortear, gente. No les pasa a ustedes. Grandes y pequeñas hago yo las tortillas, Evelyn. Carla, saluditos, andan en la escuela. Muchas gracias. Gracias. Tortillas grandes y chiquitas hacemos aquí. Oye, las campanas, ¿cómo suenan vos? El elote en la sopa no me gusta ni. Son bari le gusta la sopa con elotes. Se me resecó aquí, voy a agarrar sopa, gente. Porque me resecó la tortilla y no me gusta así. Todo, pero menos la sopa reseca, niñas. Niñas y niños, voy a decir ya, porque después la gente se enoja, que digo solo niñas y aquí hay niños también. ¿Verdad ustedes, niñas y niños de todas las edades? Pero esta sopa, gente, quedó... Exageradamente. Y esto es que no le puse chile verde. ¿De verdad qué? Estás triste. ¿Por qué? Ya le gracias a Dios por todo, sonreíle la vida. ¿Qué es de estar deprimido? Todo... Todo este culeco. Hay que sonreír, ¿ve? No importa que esté cholco, sonría. Vea usted. Así está la cosa, gente, por acá. Este día en Estados Unidos nos fuimos para la escuela. Se les desea a ustedes, va. Les dan ganas de la sopita. Que lo ponga a bailar al hombre, este hombre no se deja ni... Cuesta. Ni quiere bailar, no quiere sonreír. No quiere nada. Le digo yo. ¿Vos crees que yo le digo yo? Ando bien. Uno tiene que aprender a vivir con los dolores del alma. Tiene que... Con la gracia de Dios tiene que aprender uno. ¿Verdad? ¿Quién lo va a hacer si no lo hace usted? Si usted no se mira al espejo y dice, yo puedo. La sangre de Cristo me fortalece. Sonríele a la vida, niño. Es que este hombre anda ido. A ver, ¿qué andas pensando? A ver, gente. ¿Qué? Si ustedes probaran esta sopa, gente. María. Ay, María. Pues sí, vos. Está jodida la cosa, sí. La vida cada día está poniendo yuca. Y es que cada vez vamos para peor, vos. Si nosotros no nos moderamos. ¿No? Es que si nosotros no nos moderamos en esta vida, está jodida la cosa. ¿Por qué? Hay que ser feliz, Luisongo. Mira el ventarrón que se armó. Todas las hojas de los palos están cayendo para allá, mira. Tenemos que ir a conseguir jebolado para los pollos porque, pobrecito. Ellos necesitan felicidad también. No, no vendo gallinas, hermosa. Tengo una amiga que vende. Si me conocen en el área ustedes y quieren gallinas, pregúntenme los que me conocen de cerca y yo les digo quién vende. Le vamos a mandar gente que compre gallinas y grande me las vende. Bonitas y sabrosas. Como que, no sé, tienen un sabor bien. Tienen un sabor bien bueno. Soy tu sub, dice. Oh, mi sub. La palabra me suena raro a mí. Saludito. No vivo en El Salvador. Vivo. ¿A dónde vivo? Se me olvida. Pero no vivo en El Salvador, mis amores, ahorita. Se me queman las tortillas, perdón. Sí. Y de hecho, a la casita que le hizo mi esposo, tenemos que armarle arcos para amarrar. Porque si hay un viento fuerte, que no vaya a levantar la casita, porque es peligroso. Dayani, saluditos. Yo digo, vean. Hay gente que no come. Hay gente que está triste porque no puede comer. Y hay gente que puede comer, pero quieren estar con la figurita, ¿verdad? A mí la gente me dice, ¿cómo hace para estar tan figurita, tan modeladita, tan bonita? Pues comer, niña, le digo yo. Comer, comer y comer. Porque de otra forma no se puede, ¿verdad? Si uno quiere estar figurito, no más que hay que sacarle la grasa a la sopa, ¿verdad? Entonces, ese es mi tip para estar yo bien figurita, bien moldeadita. Una pequeñita ñola es que me cuelga, no más. Eso es nada más, pero eso es poquito. Pero de allí por lo demás yo estoy bien como tengo que estar, ¿vale? Así te gusta, ¿va? Pues sí. Pues hay gente que, les digo, no puede comer y pues no. Y hay gente que yo le abro el apetito, gente. Yo sé que yo les abro los apetitos, les abre el apetito y comen, gracias a Dios. Y de eso se trata. Miren, usted ve que come y que come y nunca termino, porque este plato sí agarra buen. Jáleme. Miren, ahí están en la pantalla estos platos. De allí de Walmart son baratos y grandes, miren. Es que hay un platito chiquito, ¿no? Usted. Celosa. Y aquel, 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 ¿cómo se dice? Que yo no soy celosa, dice. Lo bueno es que yo no soy celosa. Y ese tema, bien, ¿dónde lo sacaron? ¿Cómo así? Es que ese ya es otro tema, niña. Yo no he estado hablando de celos. ¿Oy las campanas? Esas campanitas, cuando hay viento del bueno. Trum, trum. Pero, ¿cómo sabe usted que yo no soy celosa? ¿Cómo lo supo? No vale la pena ser celoso. No vale la pena ser celoso. Va, Luis Ongo. Tener cuidado donde esté celoso. ¿Ve? Cuando uno es celoso, nada bueno trae a la casa. No hay que andar de celoso uno. Si uno es celoso, está jodida la cosa. ¿Por qué no? La pasa. Se le nota que unos cuatro platos de tomo de sopa. Oye, el corazón. El corazón se está riendo también. Ay. ¿Cómo estaba escondido comiendo? No se le nota que cuatro platos se echó y toda la gallina se terminó. Se terminó la gallina. Ay, no, que bello. Ay, no. Qué se son. Ay, sí, gente. De aquí a mañana, los vidrios. Vamos a ir a la comilona de pupusa. No, yo ya no estoy para andar compitiendo, gente. El día que yo vuelva a competir. No, ya no. Ya eso no es para mí. Ya eso no es para mí. Gracias a Dios que ya con mi Padre Eterno me dio de comer. Ay, no, gente. Ya les digo yo. Todavía falta. Yo con seis meses y usted comiendo, dice. Seis meses tiene usted. Yo pensé que los de seis meses no podían andar aquí todavía. O seis meses de embarazo es la cosa. Sí, que hay embarazadas que les da hambre. Hay embarazadas que no les da hambre. Ajá. Y antojo, y antojo. Algunas y otras. Nada. Ni para atrás ni para adelante, gente. Ay, bendito Dios. Gloria a Dios por un día más de vida. No, ahorita no voy a la iglesia. Como demasiado rico. Si frijoles estoy comiendo, eso es de los más ricos. Si tortilla con sal estoy comiendo, eso es de los más ricos. No importa lo que sea, eso es lo más rico. Y eso de comer cada tres horas es bueno porque se mantiene el peso bien bueno, así. Se los digo yo por experiencia, porque yo un tiempo comí así. Y he bajado así, pero ahorita, no, ahorita cada siete, seis horas. Así no furula. Así no furula la cosa, gente. Así es. Y bueno, mis amores, espero que ustedes también tengan feliz comidita. Vean, no sé si van a cenar o van a almorzar o desayunar. Porque por ahí en otros países ahorita, quizás ya están cenando o desayunando. Cambia la cosa, cambia el tiempo. Miren ustedes, esa cosa que apareció ahorita la vamos a bloquear. Qué feo el mensaje que apareció ahí. Vamos a ver si es cierto. Que la sangre de Cristo tiene poder. No sé si leyeron el mensaje que me apareció ahí ahorita. Déjenme ver de quién era para tomar la captura. La sangre de Cristo tiene poder y eso no puede ser así. Vamos a ver. Sí lo vieron. Sí lo vieron. Sí, denunciado. Denunciado lo hice yo. La sangre de Cristo te reprenda, niño o niña. Se van a quemar las tortillas, Luis Hongo. Sí, yo a mí no me asusta eso. Yo allá tengo, mi señor, que me protege. De cualquier, de cualquier, este, falsa, falsa, alarma o de cualquier cosa. Así que ya les digo, gente. Ya voy a terminar de hacer las tortillas. Todavía estoy torteando. A ver. Vamos a ver. A ver. Se ve. Se ve, se ve, se ve. Pérese que esté volado. No lo puedo. Carla, muchas gracias. Dios me la bendiga. Gracias, mis niñas, que me escriben sus comentarios bien bonitos. Gracias, que Dios me les bendiga. Mira, ya está echada la chela. Mira, mirándome por un ojo. Está bella. La chela, la chela, la chela. Pues ya les digo yo. Se me enduraron estas tortillas a mí. Charlas últimas y los vamos, gente. Santo Espíritu de Dios. No se ve. Aquí dejé yo. Todo se me cayó aquí, gente. Un montón de tortillas me han salido. No las he contado, mis amores, pero son bastantes. Que porque hago muchas cosas de campo, me preguntan allí. Pues que es obvio. Al que a muchos le gusta hacer las cosas es porque le gusta la naturaleza. Le gusta. Le gusta el aire fresco. Me gusta ver sus en vivos porque me dan ganas de seguir adelante. Mujer guerrera, qué bonito, qué hermoso. Dios me las bendiga. Daisy, saludos. Saludos, saludos. Emma Díaz, saludos. Saludos. Yaguri, saludos. Uy, chica, el tiempo se me va. ¿Crees que salimos a tiempo de hacer algo que dijimos que íbamos a hacer? ¿O no? Tal vez sí. Solo esta es la última tanda, creo yo. Les voy a dejar un poquito de masa a mis pollos porque a mis pollos y a mis pericos siempre les doy masa. A ellos fueron los primeritos que les di una parte primero. Ajá. Porque ellos también comen. No, no me cabe. Lo que no me cabe lo voy a dejar para mis pollos. Está oscuro aquí porque no ha salido el sol ahora, mis amores. Ahorita es de Villa. Ay, se me arruinó esta tortilla. Se me descharcholó. Mira, para mis pollos les voy a dejar esto. Le gusta el terreno donde tengo los animalitos. Dice, gracias. ¿Que de dónde soy? Del Salvador. Saludito. Me dicen que tengo muchas cosas de México. Por ahí me han dicho mucho eso. Pero... Pero no, soy de El Salvador. Ahí está la cosa de la vieja. Mira, esa me descharcholó esta. Je, 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 je. Y hola. Pues sí, niñas y niños. Cirilo. Dice, saludos hermana. Quiero aprender a hacer tortillas como usted. Ahí ve y un día, este... Viene aquí usted. Y le voy a enseñar a hacer las tortillas. Si usted quiere. Yo sé quién es usted. Y este... De paso, la presentamos aquí con los hermanos mexicanos. Que también tenemos mucha gente de México. Y pues la voy a poner a hacer... A que haga usted las tortillas. Y de paso, hacemos una comida mexicana. Yo compro todos los ingredientes. Y usted... Y nos vamos a comprar las dos. Y usted me va a hacer la comida con sus manos mexicanas. Porque creo que usted es mexicana, si no me equivoco. ¿Verdad que sí? Yo sé quién es usted. Ahí vea. Usted decide. Le enseño a hacer las tortillas. Y aquí en mi casa las vamos a traer aquí. ¿Va, gente? Por ahí me están diciendo que le enseñe a hacer tortillas a alguien. En persona. ¿Qué dicen ustedes? Me encanta la gente de Colombia. Y las novelas también, dice Evelyn. Yo no soy de Colombia. Pero a mí también me gusta la gente colombiana. Las arepitas también. Ajá. Saludos hasta Pamplona, Colombia. De Puerto Rico no soy tampoco. Ay, le dio risa a la hermana. Ya la voy a poner a trabajar, dijo. No. Le voy a enseñar a hacer las tortillas. Ahí vea usted. Cuando usted lista me avisa. Cuando usted esté lista me avisa. Así que ya tú sabes, chica. No sé quién sea. ¿Qué me están diciendo ahí usted? Usted no lea. No lea. No lea. Vamos a bloquear temporalmente a esta persona. No es verdad. Por respeto a los demás. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ajá. Pero pues la gente que ofende siempre la leo en la mente. Pero no le doy el gusto a veces de leerle. Ni peor decir el nombre. No, ya no. No hombre. No hay que complicarse la vida. Yo soy salvadoreña con mucho orgullo. Soy de Santa Ana, pero vivo en California. Qué linda. Saludos, paisana bella. Ah. De Santa Ana. Saludos. Saludos, saludos. Pues, ¿qué me dijo mi hermana? Me gusta su actitud, hermana. Bendiciones. Un día lo vamos a hacer. Ya va a haber. Va, pues de verdad. Que sea cierto usted. Que sea cierto. Que yo no ando bromeando. Mi hija, bromas no me gustan. Si yo la conozco en persona y usted me dice que quiere aprender algo, yo con gusto se lo enseño. Aquí no hay egoísmo. Aquí no hay nada de eso. Aquí le enseñamos. Hoy un día. Ahí me puede contactar en la página de Facebook. Ahí en Facebook me deja el comentario y nos ponemos de acuerdo a través del Facebook. Ahí miren, el Messenger, ve. Y listo, más que el café, listo. Yo sé que usted cocina rico. Mamita. Eso se le nota hasta en la mirada. Y si quiere cualquier cosa de mí, usted solo dígame que quiere pupusas o cualquier cosa. Y la hacemos también. Lo que sea. Y a la orden. Ahí estamos, ya sabe. Vamos a bloquear este también. Vamos a ver. Hay gente que no tiene respeto. No se fijen en eso. Ya le bloqueamos ahí. Está bloqueado ya. Entonces, gente. Ya les digo que yo por aquí ya voy a terminar de hacer esto. Tanto loco suelto. Hay que tener cuidado. ¿Qué me dijo? 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 Bueno, se ve oscuro porque está oscuro, mis amores. Porque ha llovido en la noche y va a seguir lloviendo durante el día. Tortillas para la semana y para la cena. Ay, yo digo, señor, tortillas para toda la semana. Y cuando vengo a ver, ya no hay tortillas. Es que a veces los niños míos, me cuesta que tomen la sopa. Para que tomen la sopa, tengo que hallarles la maña. La forma, pues. Tengo que ponerle quesito a la sopa, pedacitos de queso, pedacitos de tortillas para que se tomen la sopa. Y no, los niños, olvídense. Hay que hallarles el modo. Y yo cuando vengo a ver, ya no hay tortillas. Porque a ellos sí les gusta. Cuando no hay algo. Por ejemplo, si hago algo que ellos no van a comer, vienen a agarrar las tortillas, las tuestan y a comer con queso, a comer con otra cosa, hasta con aguacate. Pero cuando vengo a ver, ya no hay tortillas. Pero no me gusta hacer muchas tortillas seguido porque la tortilla no es bueno comerla seguido. Rodrigo Sebastián, saluditos. Bendiciones. Por el eclipse que está oscuro. Dice, ¿será? ¿Será usted? Sí. Ay, no, ¿verdad? Pues mire usted. Vamos a apagar este volado y ahí lo vamos a mover de quemado porque no se dañía la estufa. Y se daña todo, 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 todo. Cuando un cristiano baila, invítame con tortilla porque estoy con hambre, no he comido todavía, dice Carmen Cardoso. Saluditos, hermosa. Ay, qué caliente quedó, ay, qué caliente quedó aquí. Vamos a quitar este volado de aquí. Cuando un cristiano baila, 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 cuando un cristiano baila, toda roja termina yo, mire. No puedo estar cerca de lo caliente porque me pongo rojísima, rojísima. Así no, mis amores, así no. ¿Te duele la pancita, vaca? Ya le voy a dar medicina a mi perro porque mi perro anda como con dolor de estómago. Anda curso. Diarrea, pues. Está chillando. Pobrecito, mi niño. Ya le voy a dar medicina. Tengo medicina para mi perro. Cuando se quejan así porque algo les duele. Entonces, gente bonita, un gusto saludarles. Un placer haber almorzado con ustedes. Gracias por el que me acompañaron, ¿verdad? Yo sé que a veces, es que a veces digo yo, no, gente, ya no me voy a echar el plato de sopa sola. Sino que con ustedes, porque aquí la pasamos bien. Sí, ya le voy a dar medicina. Oye, la vaca está llorando. Está llorando, mi niño. Ahorita, vamos a ver qué tiene. ¿Quién es el que llora, po? ¿Quién es el que llora, pues? En la sopita le voy a poner la medicina. Le voy a dar sopita de pollo. Y le voy a deshacer una tortilla. Y allí le voy a poner la medicina de volada. Ya, a ver. Ya, ese perro ya va a estar como nuevo. Y allí en El Salvador es más complicado hacer las tortillas. Tiene razón la amiga Evelyn. Allá en El Salvador, mire, a cocer el maíz con cal. Hay que lavarlo después. Dejarlo enfriar, ¿verdad? Lavarlo. Hay que ir al molino. A veces queda lejos el molino. Y que se te cae el maíz a veces. Te trompiezas y te cae el maíz. La regaste. Y que te esperaba la gran sincha seada. Así se te caía el maíz. Después regresas con la masa a amasar con agua. Que te quede bien cuaitecita. Y empiezas a encender el fuego. El comal. Y hacer las tortillas. Y cuesta más. Cuesta. Esta gente está sobada, gente. Espérame que voy a bloquear a esta persona. Bueno, mis amores. Cuídense mucho. Que Dios me los bendiga. Y nos miramos en otro video con favor de Dios. Sea feliz. Dele gracias a Dios por todo. Y cuídense. Que tenga feliz día. Besos. Vaya. Me despediré aquí. Espéreme. No. Yo a mi perro le doy a veces de mi comida y no pasa nada. Es que lo que pasa. Lo que está pasando. No me he desconectado todavía de aquí. De aquí sí. Espéreme. Déjenme. Lo que está pasando con mi perro. Que ya voy a solucionar eso. Ahorita lo vamos a solucionar. Lo vamos a solucionar de una manera exitosa. Espéreme. No sé qué hice. Pero bueno. Este. La vaca. Yo la he visto. Que anda lamiendo lo que los perros. Los que los pollos hacen. Ese es el detalle. Son cochinos. Allá como salen para la yarda. Allá andan lamiendo la popó de los pollos. Eso es lo que está pasando. Es el detalle. Entonces yo ahorita voy a conseguir una malla. Y vamos a dividir la mitad del terreno. A donde está la casita de los pollos. Para que donde está la siembra. Los pollos no vengan. Y para donde está la siembra. Que salgan los perros. No los pollos. Ahorita ya vamos a solucionar eso. Y de allí viene la cosa. El dolor de estómago de la vaca. Y de la diarrea. ¿Qué anda? Ajá. El mundo del litus. Saluditos. Bendiciones. Entonces sí. Me despido. Sí. Se me hizo tarde. Tengo que hacer muchas cosas. Cuídense. Bendiciones. Nos miramos en otro video. Con favor de Dios. Ahí les muestro. Cómo voy a arreglar allí. Para la solución de lo que está pasando. Bye.